Tóquenme ahí, ¿qué les parece? ¿Cómo estoy? Esta es la respuesta de Fernández Aipólito Mejía, quien había dicho que este estaba muerto políticamente. Entonces, si estoy muerto han cometido un error, porque no me han enterrado. El también presidente del PLD instó a Mejía a revelar los supuestos secretos que lo sacarían del ruedo político, los que según dijo, a modo irónico, lo tienen aterrado. Sí, porque eso es secreto, imagínense ustedes, una cosa espantosa, algo terrible, ¿verdad? Al hablar tras dictar una conferencia a estudiantes de economía en la Universidad Católica de Santo Domingo, Fernández también se refirió a la encuesta que le da un 44% de ventaja contra un 34% de Luis Abinader, como favorito para las elecciones del 2020. Sin embargo, las encuestas nos colocan arriba, ¿verdad? ¿Ustedes creen que yo estoy muerto? Sobre la ley de partidos políticos, Leonel Fernández entiende está consensuada, siendo el único punto disidente el tema de las primarias. Creo que se ha avanzado en algo, o sea, la idea de tener primarias abiertas y simultáneas como método único ya ha sido superado en el diálogo. Y se entiende que los partidos tendrán derecho a escoger distintas opciones dentro de lo que dicen sus estatutos. Yo creo que eso es un avance. Previo a estas declaraciones se produjo un confuso forcejeo entre un estudiante de diplomacia de ese centro académico, identificado solo como Víctor, y miembros de la seguridad de Fernández que impidieron que éste ingresara a la actividad. El alumno fue detenido. Sí, considero que eso es un secuestro, porque si él es un estudiante y vino, querían pasar a la conferencia, no lo tienen que trancar ahí en esa... Nos avergonzamos de una conducta de esta naturaleza y le pedimos la disculpa total, porque realmente el presidente ha venido en calidad. De una actividad.